Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por el esfuerzo de poner en marcha esta jornada. Y un saludo cordial a los compañeros de la mesa y a los asistentes. Entonces, mi experiencia como usuario, como docente o como editor de una publicación electrónica, tampoco es muy grande, pero voy a transmitir un poquito mi experiencia en relación con ello. Por un lado, como docente, la publicación electrónica ha cambiado mi manera de diseñar, y no solo la mía, sino en relación, en el conjunto de la facultad. A través de mi página personal están mis apuntes o artículos, enlaces a servicios de información que los alumnos deben analizar, documentos de prácticas. Y pueden estar otro tipo de documentos que completen su formación o que le den paso a su propio trabajo de búsqueda. Resulta sintomático que en nuestra facultad ya no hay servicios de fotocopiadora, o comisiones de apuntes o cosas similares. Y en cierto modo, también ello permite una manera distinta de relación profesor-alumno. En el que el trabajo del alumno puede ser más activo, puesto que el acceso electrónico a las publicaciones para su formación es más fácil. Bien, pero como docente o como alumno, hay unos cambios. También como investigador, destacó que hay una ya relación cotidiana con las publicaciones electrónicas. No sé si se ha perdido la señal. No, no, te oímos muy bien. Está bien. Sí, sí, te oímos perfectamente. Bien, pues para mí que me dedico a investigar o a intentar investigar en la gestión de las bibliotecas, pues hay un tipo de publicaciones electrónicas muy importante, además de las publicaciones electrónicas, como las revistas electrónicas, es decir, los documentos científicos electrónicos que todo investigador necesita. Pues bien, además de esto, para mí es muy importante disponer de documentos relativos a la gestión, que me permiten hacer investigación aplicada o analizar la gestión que hacen las instituciones. Este tipo de documentos son muy importantes para mí y la mayor parte de las bibliotecas y las instituciones los tienen disponibles y son ejemplos las series estadísticas, los reglamentos internos, los organigramas, las relaciones de puestos de trabajo, los informes de auto-evaluación o las evaluaciones externas, las memorias, los planes estratégicos, los proyectos que tienen en desarrollo, cartas de derechos de los usuarios, enumeración detallada de los servicios que desarrollan. Todo esto permite investigar cómo su gestión, sus cambios, sus problemas, sus proyectos en desarrollo y ayudan a comprender la evolución de la biblioteconomía y ayudan a la biblioteconomía aplicada, a la investigación en este tema. Eso también condiciona las fuentes que utiliza el investigador y se convierte en la accesibilidad en un criterio básico de uso. De manera que yo experimento un uso cada vez más escaso de documentos impresos. A ver, que tengo que ir a pedir a la biblioteca por sacar de allí. De modo que la accesibilidad es tan clara que condiciona muchísimo el uso para la investigación, para la docencia y para el aprendizaje de los alumnos. Por otra parte, como editor, nuestra pequeña experiencia como editores de la revista Anález de Documentación, pues nos permite considerar muy importante la consolidación de nuestra publicación electrónica. Anález de Documentación tiene una tirada impresa de sólo unos 350 ejemplares que adquieren las principales bibliotecas y quieren tener colecciones impresas, suscriptores individuales de la región y del Estado español y también latinoamericano. La publicación impresa da continuidad, suporte, es una imagen parte de la imagen institucional de la facultad. Pero la publicación electrónica nos ha permitido aumentar la discusión y la proyección internacional de la facultad para aportar un elemento de comunicación a la comunidad científica de la bibliotecología y documentación. En ese sentido, estamos muy felices porque los cinco números de la revista que llevamos editados hasta ahora han llegado a unas 95.000 consultas y páginas servidas. Pensamos que cuando muchas escuelas de bibliotecología latinoamericanas citan nuestros artículos o remiten a profesores o docentes de nuestro ámbito, los han conocido a través de la edición electrónica de la revista anales, anales y documentación, y para nosotros esto ha sido importante. También cuando aspectos de la documentación que nuestra revista ha potenciado más, como el tema de la alfabetización en información, aspectos de gestión de bibliotecas o algunos aspectos de historia de las instituciones documentales o de los documentos, pues estos temas tenemos referencias, mensajes que apoyan o confirman el interés de la revista para los que no hubieran podido tener acceso a ella con la edición electrónica. Por nuestra parte, creemos importante mejorar el acceso a la revista y en generar las publicaciones electrónicas de biblioteconomía y documentación. Para eso es muy importante un portal común, como el que se está proponiendo en estas jornadas, ya se propuso por parte de las facultades de biblioteconomía y documentación de Barcelona hace tiempo, hacer un portal común que reúna las publicaciones electrónicas españolas de biblioteconomía y documentación, un elemento común de recuperación de información, que mejore la normalización, que con el paso del tiempo incorpore las revistas imprensas españolas que tienen una gran tradición. Por ejemplo, para mí es muy importante ir incorporando la etapa histórica del boletín de Anabar, de Iken, del boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, de la revista MEI, revistas que igual, incluso como en el caso de MEI, ahora ha desaparecido, pero que tiene todo un amplio número de ejemplares con muchos artículos de interés que no se deben perder. El boletín de Anabar, que acaba de editar en CD-ROM sus 50 años de revista, etc. Sería muy importante ir agradeciendo la recuperación global de todas estas publicaciones retrocesivas. Mejorar el acceso también es, por ejemplo, trabajar en conjunto en el tema de los descriptores, palabras claves, resúmenes de autor, procurar la institución en la página de datos internacionales. Nosotros juntos ya hemos conseguido estar en Ikea y lo estamos intentando con los nuevos editores de Ikea, así como en las principales colecciones de recursos digitales especializados en el campo de la bioteconomía y documentación. También es que los documentos en PDF se editen pero permitan que los links estén activos. Favorecen mucho la consulta de los utilizadores, usuarios, lectores. Y yo pienso que institucionalmente centros como el Sindó o la Biblioteca Nacional tendrían que hacer, tener un papel muy activo en la consolidación y el acceso a publicaciones electrónicas de la biblioteconomía y documentación. Sino que se le den cuenta, ahora, abarcando no solamente las revistas, sino, por ejemplo, las actas de los congresos que están en la red muy dispersos, Gracias a ti, José Antonio. 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 Gracias a ti. 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 útiles para el desarrollo de las organizaciones y para el aumento de su facultad. Y por tanto, estamos respondiendo al desarrollo de un tanto empresarial que nos permite a las organizaciones un aumento de su eficiencia, un aumento de su calidad y también un sosorte a los profesionales sobre la documentación, sobre la economía, tienen la responsabilidad de esa responsabilidad de las organizaciones y donadores. ¿Por qué? El papel de los profesionales también se estamos dedicando en la febrera. Estamos pasando una situación de una situación de profesionales sobre la documentación de positar y de su eficacia los valores de los contenidos, de las reglas de la documentación, a una situación en la que hay muchas necesidades, pasando y sacando papeles de integradores, de detección de necesidades, de detección de recursos, integración de recursos, y de las organizaciones de recursos, integración de recursos, integración de recursos, y no solamente, yo no me anito muy amplio, no me anito. Es decir, formación docente, en el momento en el caso, a la formación de gestión, formación de desarrollo de procesos de actividad en el mundo de las organizaciones. Están consumiendo también claramente, desde, incluyendo la distribución de la información y de factores de la información, y, por último, evaluadores de recursos, evaluadores de recursos, el valor que los recursos tienen para las organizaciones, sean lo mismo que sean, y también de evaluación de los resultados obtenidos por el uso de esa información. Por lo que respecta a los usuarios, referirme muy brevemente que los usuarios que son el foco donde convergen las actuaciones y los intereses de las empresas de todo tipo y de los profesionales, son, en definitiva, los beneficiarios de una u otra forma de todos estos procesos. ¿Beneficiarios en qué sentido? Pues en el sentido de aumento de recursos y de disponibilidad de estos recursos, y de facilidad de acceso a estos recursos, y de facilidad de tratamiento de estos recursos, que permiten, a su vez, unas mayores posibilidades de formación y aprendizaje por parte de los usuarios. Todo ello, como consecuencia, en el aumento de la facilidad de acceso y la integración de la información. Algunos aspectos económicos de todos estos procesos, algunos yo me refería, pero voy a, modo de resumen, a referirme todavía a algunos de ellos. Por una parte, la tendencia a el cobro bastante generalizado, cada vez más generalizado, de la información. La desaparición, la gratuidad, por lo menos de la información útil, o en gran medida, de la información que requiere un proceso de tratamiento breve. Por otra parte, una tendencia al cobro por la información realmente utilizada, un mantenimiento o un ligero aumento de los precios en este próximo periodo, consecuencias de la utilización de la información en los términos a los que me he referido, un aumento de la productividad y eficiencia de las organizaciones, y con un incremento del capital intelectual de las mismas y de su capacidad de uso y reutilización del capital intelectual. Un aumento de la rentabilidad en las inversiones, en todo lo que hace referencia a los recursos de información y su uso. Y, por último, el número de servicios a la carta. Cada vez más vamos al pago por servicios, no solamente por la información realmente obtenida, sino también por la instalación, la creación, el desarrollo de servicios de información a la carta, de manera que las organizaciones con inversiones muy limitadas podrán disponer de servicios de información contratados externamente, externalizados a empresas especializadas. Respecto a los aspectos políticos, que como sabéis, es un terreno extraordinariamente amplio, yo creo que las dos tendencias tal vez más destacadas y en las que, de alguna u otra forma, se están expresando en las legislaciones que se están poniendo en marcha desde hace unos años en esta parte, en la Comunidad Europea y después en cada uno de los países, y yo diría a nivel internacional también, es, por una parte, la protección a ultrante, yo diría, de los derechos de autor, de los derechos de autor individual, pero también de los derechos de autor encascada hacia los editores y hacia todos los que intervienen en el proceso de creación, tratamiento, edición y difusión de la información. Eso, por una parte, y por la otra, la protección a la confidencialidad de la información. A la confidencialidad en el sentido de que, en la medida que la información cada vez es más ampliamente utilizada, y que los elementos de la información que permiten un trabajo eficiente, en muchos casos, pues, hospitales, notarios, bufetes abogados, profesionales de todo tipo, y empresas que trabajan con información que es estrictamente confidencial, referida a cuentas bancarias, referida a temas de salud, referida a, sencillamente, a datos personales, familiares, etcétera, la protección de la confidencialidad, y no solamente para proteger los derechos de autoridad, sino para proteger el derecho a la intimidad y a la confidencialidad, serán cada vez más importantes. Me permito hacer una última referencia a un aspecto que es muy importante y que aquí en España estamos, yo creo, en una situación muy retrasada y que yo quería romper una lanza en el sentido de que todos empujemos a que las administraciones sean cada vez más transparentes. En el tema de la información, las administraciones disponen, en todos los países y también en el nuestro, de cantidades muy importantes de información. Es cierto que en los últimos años esta información está habiendo un esfuerzo por parte de las administraciones por hacerla accesible, pero todavía estamos muy lejos de lo que sería deseable. Y la transparencia en la administración y la facilidad y las posibilidades de acceso generalizado a esta información son muy importantes, no solamente para las personas que debemos usarla en cualquiera de nuestras actividades relacionadas con la administración, sino también para las actividades económicas y de todo tipo de la sociedad. Y por tanto, cuanto más transparente, cuanto más fácil el acceso, mejores y mayores las repercusiones para las personas y para el conjunto de la sociedad. Acabo dando las gracias nuevamente y esperando próximamente coincidir en algún nuevo evento, en este caso saludando a las personas. Un abrazo a todos.